43, el noticiero, 90 segundos de Canal 2. El presidente Fujimori acudió hoy a la reinauguración del penal Castro Castro y recorrió los remodelados pabellones, incluyendo las celtas de peligrosos terroristas. Los reclusos los recibieron con cantos y obsequios. A simple vista daba la impresión que la cárcel estaba desierta o en concentración de internos, pero no, los 1.346 reos del crás Miguel Castro Castro estaban dentro de sus remodelados pabellones y celdas inaugurados en su totalidad hoy por el presidente Alberto Fujimori, en singular ceremonia desarrollada en el auditorio de este recinto, con la asistencia de disciplinados reclusos. Llamó la atención sobremanera observar al exdirigente emberratista y exdiputado Jeude Simons hablar en nombre de la población penal, reconociendo la dureza pero efectiva gestión del presidente Alberto Fujimori. Intentaré ser lo suficientemente honesto y deseo empezar también en la decisión primero, reconociendo que después de muchos años, gracias a su afinada decisión en la elección del hombre que dirige este panel, así como el apoyo económico para la restauración del mismo, las páginas rojas de los diarios se fueron quedando sin materiales. que los diarios de aquí, los crímenes, drogas, negociados, fugas, es parte del pasado. Es un médico en su gobierno que el temido penal Castro Castro se coloque a la altura de lo mejor en Latinoamérica y haber puesto dirigido a un policía incorruptible. Y con él merece felicitación sus oficiales y personales fraternos. Bueno, ahí están las imágenes, ha habido un problema de sincronismo, pero lo vamos a arreglar para que ustedes vean la versión original que no tenía nada de esto. Pero en fin, tremenda, tremenda memoria esta para el señor Jeude Simons, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el pago del señor Fujimori ante esta patética actitud? Lo mantuvo preso. Lo mantuvo preso hasta que se fue. Quien lo liberó fue Valentín Paniagua, el 1 de diciembre del año 2000, y quien firmó la resolución fue el ministro de justicia de aquel entonces, Diego García Sayán. Por lo tanto, sería muy impropio que el señor Jeude Simons recomendara al señor García Sayán como ministro de justicia, habiendo sido García Sayán el hombre que firmó la resolución de su indulto el día 1 de diciembre del año 2000, como consta en la resolución que tengo aquí, conceden indulto a 11 sentenciados por delitos de terrorismo o traición a la patria. Y ahí está el nombre de, conceder indulto a Jeude Simón Munaro. Firman Valentín Paniagua Corazal y Diego García Sayán Larraviur, ministro de justicia. Estamos con quien fuera hasta hace algunas horas, primer ministro, lo es todavía en funciones y digamos casi a regañadientes, se diría, Jorge del Castillo. Buenas noches, doctor del Castillo. ¿Cómo está? Buenas noches. Hace dos semanas estaba usted aquí.